Ellas, el descontento de muchos maestros quienes aseguran aprobaron la prueba de conocimiento, pero no pudieron presenciar el proceso de manera transparente. Se supone que estas son audiencias públicas, porque no dejarnos entrar y aprobamos y con buena nota. Y lo podemos demostrar, lastimosamente en este momento no porto mis documentos, porque hasta ese derecho se nos ha negado tener una constancia con nuestra nota de concurso. Entonces, es el día de hoy que ya se están realizando las audiencias con el primer grupo de compañeros de Prebásica y nosotros no tenemos un documento que diga con cuánto aprobamos esa nota de concurso. Se están basando con un listado que quien lo tiene, no sabemos. Por su parte, las autoridades aseguran que el concurso ha sido exitoso y que este grupo de educadores molestos son quienes en la administración pasada obtuvieron una plaza de manera irregular. Esos docentes que están afuera, que son nuestros compañeros, fueron beneficiados en la dictadura nombrándolos de dedo. Y algunos de ellos vienen ocupando los puestos más de uno o dos años. Miren, nosotros debemos identificar algo. Lo que está ocurriendo allá afuera es el último pataleo de un sistema de nombramientos de docentes altamente corruptos. Eso es falso. Todos los que estamos aquí somos docentes que venimos cubriendo estructuras desde hace años, de forma interina, pero para poder ingresar al sistema teníamos una nota de concurso aprobada. Unos 5 mil docentes finalmente obtendrán su plaza después de muchos años de procesos en donde siempre se presentaban inconvenientes. Cuentan que ingresar al sistema público es una lucha de paciencia, fortaleza y confianza solamente en Dios. Una plaza libre para que yo pueda llegar a trabajar. He estado de interina cinco años y tratando de entrar al sistema desde el 2008. Entré en el del 2017, en el del 2019, antes del 2015. Traté de entrar, pero no pude ir. En la actualidad, más del 50% de los centros educativos del país presentan el problema de la unidocencia y la bidocencia. A criterio de los docentes, esto debe solucionarse con mejores mecanismos de contratación de maestros en cada centro educativo. Para LTV Noticias, les informó Steven Vázquez. La cordura debe de prevalecer en la elección de los magistrados de la Corte.